¡Ay! ¡Hace un buen de calor! Estoy sudando y... pues prácticamente no estoy haciendo nada. ¡Hola! Bienvenidos al canal Pepper Corner. Yo soy Alicet Lara y espero que pues este video lo disfruten mucho y quiero invitarlos a que se suscriban al canal por si no están suscritos. Las compritas que les tengo son muy simples porque he comentado en otros videos y no lo han visto que ya no estoy como comprando tantas cosas porque pues de por sí tengo un buen de cosas que sé que no me puedo terminar como la virales y pues tratando de usar más las cosas para que cuando se acabe una ahora sí pueda comprar otra que quiero probar. De repente sí igual compro algo que quiera probar mucho, mucho, mucho. Que si sale algo y lo quiero probar pues sí lo voy a comprar, pero sí estoy tratando de evitar sobre todo el maquillaje. Sobre todo del maquillaje, las sombras, bueno, los labiales, las sombras y yo creo que las bases. Y yo creo que un poquito los rubores, pero bueno, vamos a comenzar. Voy a empezar por unas cositas que compré de Fuller. Vienen así, son esmaltes de color foam. La verdad es que hay muchas cosas de Fuller que a mí me gustan. Hay otras que me gustaban y ya no vienen, las sacan, las cambian. Como en el caso de los labiales que compraba, ya no vienen los mismos tonos. Y bueno, en los barnices han cambiado algunos y algunos no. Y les voy a enseñar este color que lo buscaba por mucho, mucho, mucho tiempo y nunca lo había encontrado hasta ahorita. Y de hecho, este lo pidió mi mamá. Dijo, pues vamos a pedir este tono. Y en el catálogo no se veía así como el color que se ve ya cuando te lo pones o así en la botellita. Se veía como más palidón. Y ahora que lo vi, dije, ay sí, es este el que siempre estaba buscando. Este tono se llama Érase una vez. Está muy, muy bonito. Es como un rosa Barbie. Después compré este tono azul mate. Que es este que traigo. Tengo el azul normal de este. Y la verdad es que estos esmaltes me duran muchísimo tiempo. Con los otros tengo como tres años y medio. Si no es que un poquito más. Y la verdad es que los abres y están intactos. Luego también compré este color vino. Que también es mate. Y también tengo el vino normal. Me gustan muchísimo. El otro tono es este que se llama Cereza. Y es un rojo precioso. Y ahorita estoy viendo que creo que ahí lo tengo. No me fijé. Les he hablado mucho de este producto de Aloe Lips. De una marca que se llama Forever. Y la verdad es que este esta crema labial es buenísima. Esta es la barrita viene así. Esto me gusta muchísimo. Como tenía mis labios pero destrozadísimos el fin de semana. Como estoy en ensayos y todo eso. Ya saben sudor, calor, la garganta se seca y bla, bla, bla. Los labios se me secaron horribles. Y no me llevé Martini Prep. Pero había encargado a mi tía que es el que me lo consigue. Y ya me lo puse y ya me está... O sea de inmediato me empezó a restaurar los labios. Y esto es una maravilla. De verdad. Si tienes piquetes de moscos ronchitas que te arden te lo pones y te lo quitan. No sé, les digo. Por Facebook igual pueden investigar porque no sé cómo pueden conseguirlo. Es también venta por catálogo. De Natura compré este en cargo de otros jabones. Estos son de nuez, pecan y carité. Huelen diferente. Como que el otro el aroma ya me estaba como molestando. No sé, como que ya no me agradó y dije pues vamos a probar eso. Y este Cronos exfoliante este me gusta muchísimo. Dice microesferas de bambú ácido glicólico. Está muy muy bueno la verdad este exfoliante. Y luego ya el super compré estos pads en Chedragui. Estas mis compras estas son de Chedragui. No me acuerdo cuánto me costaron. Creo que como 15 pesos. Luego estos parches de Biore y estos están creo como en 60 pesos o algo así. Vienen seis bandas de limpieza profunda con carbón natural. Y luego compré este lustroso. Esta cosa ya no sé. Dije vamos a ver si me sirven para unas botas que tengo y la compré en tono café porque pues son cafés. Esta cosa no me acuerdo ni cuánto me costó como 20 pesos. al 25 o algo así. Espero que sirva y que dole mucho porque nunca he usado esas cositas. Y luego volví a comprar esta mascarilla de mascarilla negra en tela de carbón. Y aquí te recomienda este producto que es el Pure Active Intensivo 3 en 1. No sé cómo salga. Después yo creo que lo voy a probar cuando me acabe mis jabones porque aún tengo. Luego ahora en época de lluvias y así encontré estas H24 que son plaquitas como 6 pesos y de aquí dice que vienen 12 y entonces dije pues están bien y después compré este corrector de Maybelline que es el Rewind ya que el otro día se me va a acabar y este es en el tono light 120 iba a comprar el el Neutralizer y desde cuando lo he querido pero esta vez estaba todo chorreado entonces ya era el único y otros dos más más oscuros entonces fue como voy a tener que comprar este ya el Neutralizer cuando lo vea ahora sí lo voy a comprar porque solo lo ve una vez en Walmart y ya no lo volví a ver pero como todavía tenía bastante los otros y luego también estas toallas de Zabar invisible y vienen con una tacita de Kitty esta no sé si sea de plástico de vidrio que yo creo que es como de plástico es como de metal después ahí mismo ya iba como de salida y estaba pasé al área como de de maquillaje bueno cuando agarré este así bueno busqué como esponjas y no habían y yo así como de tengo que comprarla quiero otra esponja porque ay les voy a contar rapidísimo me pasó algo con mis esponjas le salí bueno a una le salió hongo que es la de Prolux pero ya tiene mucho tiempo ya está muy viejita llenó como de hongo y yo no me había dado cuenta bueno hagan de cuenta que me estaba como maquillando y dejé la esponja en esa cosita de de Face Secrets no sé qué pasó pero yo le vi como una mancha déjenselas enseño rapidísimo hagan de cuenta que estaba así esta cosita y me estaba maquillando y la puse así y este como ven de este lado es donde está sucia y de este no porque estaba pues estaba mojada y cuando estaba mojada como que sale así como que hace todo el huevito y se me cae así y la recojo y la veo y digo ah ya se manchó entonces voy y la lavo de aquí le empiezo a echar agua y luego le eché un poco de jabón y le empiezo a hacer así y la veo bien y digo ay no esto ya está como por dentro y le empecé a echar a tallar así con el jabón y ya no se le quitó y aquí ya vi que tenía más y ya no la voy a usar y días anteriores me salió este un granazo aquí pero granazo de esos granos feos parecía como costra y de hecho ahorita ya me saqué lo que tenía se veía así como un agujero bueno así como un carácter no sé el mero centro como gris así horrible horrible y me quedé pensando y dije sería esa dije no porque es la primera vez que lo estoy usando después de una semana y el chiste es que en toda esa semana estuve usando la esponja negra que también es de Prolux pero es negra están de acuerdo que eso negro no se ve en la esponja negra entonces siento que eso fue lo que me provocó esto y dije se me hace que también es esponja porque más o menos tiene en el mismo tiempo dije se me hace que también esa esponja ya ya se llenó porque la última vez que la lavé de hecho un día antes de que me saliera esto la lavé y se estaba como desmoronando y se le caen así como chistoso la esponja se cae así chistosa y dije ay ya se está como deshaciendo pero bueno la terminé de lavar y la usé y al otro día me salió esto entonces ese día que vi eso de esa esponja dije ay no creo que ya y esta la usé una vez y al otro día fue cuando ya le salió eso ay toda una explicación pero es que es muy importante y ya de verdad se los juro desde ese día ya dije o sea luego luego pensé no vuelvo a comprar esponjas negras porque como sabes cuando le sale hongo como puedes darte cuenta de que le está saliendo ya hongo no sé dije no no porque la esponja pues está bien digamos en un buen estado esta ya nada más se vea roto de aquí bueno se descarapeló pero ahorita si ya esa última lavada que le di ya se hizo así pero si fue como no sé no vuelvo a comprar esponjas negras y entonces aunque ya había comprado una esponja dije quería otra como pues porque las llevo así como ya iba de salida y me encontré con esta de Skotex y dice gratis una esponja para maquillaje y yo así esta me costó 40 y esta me costó 58 o sea esta más y ya escogí esta de esponjita amarilla esta hay verde azul y naranja y rosa no me había dado cuenta que ya había rosa y no la busqué entonces fue como si quería una rosa pero bueno me gustó más me llamó más la amarilla que las otras esta ay se siente suavecita se siente padre a ver que a ver que que tal la experiencia con esta pink de Saba pink de Skotex y pues ahí está luego hace unos días bueno hace unas semanas bastante pasé a Samuels y pues como ya que les hizo mi esponja favorita que ahorita es la Eco Tools eh dije pues me la voy a llevar ¿no? dije 160 169 y en Walmart yo la vi en 178 y ese día pasé y la vi dije ah pues esta más barata estoy aquí la voy a comprar y ya cuando me cobran me dicen ah es que hay no sé cuánto por ciento de descuento en cosméticos así es que le va a salir en 118 y ya y me costó 118 pesos y así como genial agarré en promoción sin saberlo pero si ya ahora ya tengo estas dos esponjillas esta me gusta muchísimo la verdad me gusta muchísimo más que la Real Techniques y valió la pena también compramos unas paletas payaso en bodega en bodega y que creen que nos salieron echadas a perder la caducidad dice 16 de julio del 2019 pero están echadas a perder y ya no encontramos el ticket y pues obviamente no nos las cambiaron pero si saben muy feo huelen raro huelen así como a plástico a mí me llegó el aroma pero pensé que era del plástico de la porque fueron de las chiquitas vienen en una bolsa cuatro paletas y ya le come a mi hija y se sabe rara le como yo sabe rara le come mi mamá sabe rara no no pues si están mal y pues ya no las podemos cambiar entonces que mala onda que en bodega y en esas tiendas vendan dulces así echados a perder tengan mucho cuidado con eso porque luego nada más como que compramos y les damos así a los niños y pues ya no nos damos ni cuenta porque ellos se lo comen pues bueno eso es todo por el video de hoy espero que les haya servido de algo y pues bueno les mando un beso enorme nos vemos en el próximo video y ya saben que mis redes sociales se las dejo al último bye que creen que estaba editando el video y me dio tiempo de enseñarles que fui a chedrago y como dos días después y pues ya encontré la esponjita rosa como que yo creo que estaban en medio porque cuando fui no se veían pues si ya hay menos pero pues si encontré la esponjita que yo quería la rosa y pues les puedo decir que la otra ya la usé y si me gustó la verdad si está padre los puse para acá para poderles enseñar más voy a delinear un chiquito con este beso pues ya de verdad porque si ya le montré la esponjita rosa la esponjita rosa la esponjita rosa